Los hijos de Obrador siempre han sido investigados por el FBI Aunque se revuelquen en Palacio, nieguen, hagan y deshagan Hay una realidad, los hijos siempre han tenido seguimiento de las agencias en Estados Unidos Hacen su chamba, no van a ser los primeros hijos de un mandatario que son una bola de ampones Es una historia muy cotidiana cuando al poder arriban mandatarios con hijos que jamás tuvieron una forma honesta de vivir Esa es la realidad, se convierten en pequeños tiranos detrás del padre Ahí están los hijos de Saddam Hussein Pero no se tenía la prueba Quizá la ocasión más cercana que tuvimos con el asunto de que los hijos sean investigados Fue cuando Raúl del Olmo hizo la investigación de la Casa Gris La casa en Houston que ocupó José Ramón López Beltrán Y que pertenecía a un ejecutivo de Baker Hughes Una empresa que aún hoy en día es proveedora de Pemex, aún hoy en día Y que bueno, sin duda eso era un conflicto de intereses Fue tal el show que miren donde terminó refugiado José Ramón, en México Pero en aquella ocasión se llegó a filtrar que quien estaba dándole seguimiento a los hijos de Obrador Eran agentes del FBI Que habían sido contratados unos, una agencia de investigadores privados Que tenían como miembros a ex agentes del FBI Y que esta relación entre los ex agentes del FBI les permitía también Tener una relación con las agencias de Estados Unidos, como el FBI Así que entre ex agentes y agentes lograron ir armando ciertos rompecabezas Y en aquel momento fue cuando se exhibe a José Ramón López Beltrán Como posicionario de una vivienda que el primero argumentó que era de él Luego que la rentaba, luego ya ni siquiera vive en ella Que pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes Otra de las, de los señalamientos Es cuando en la investigación del De los hijos de Obrador Con la fábrica del chocolate Que varias agencias teniendo como cabeza Aristegui Noticias Logran armar el rompecabezas de cómo opera el negocio de los hijos Del famoso chocolate Cómo utilizan los recursos de Sembrando Vida Cómo obligan a los agricultores de la región a cultivar A sembrar y cultivar un cacao que ya tiene una, un destino La fábrica de los hijos de López Obrador Pero en esta investigación también se logra Encontrar que los registros de la empresa No están en México, están en Nueva York Y que Chocolates Rocío tiene No es una empresa mexicana Al final de cuentas es una empresa norteamericana Que se rige bajo las leyes de Estados Unidos Lo que prendió las alertas en aquel entonces Es que los hijos de López Obrador Estaban haciendo inversiones Como restaurantes en la principal avenida Los restaurantes más caros de Nueva York Y ahí estaban los hijos de Obrador Ya edificando el suyo Una cosa finalmente que lleva A todas las investigaciones de las agencias Es cuando descubren Que los hijos de López Obrador Habían contratado un despacho financiero Para manejar sus recursos Para las fachadas legales Pero que estaba asentado en Delaware Y que había una fuerte investigación Sobre esos despachos financieros Por lavado de dinero Y evasión de impuestos Imagínense que chula de antecedentes De los hijos de Obrador Pero como dice López Obrador Pruebas Porque de esto nos enteramos Por los reportajes Por las declaraciones Pero nadie había enseñado Ninguna fotografía De hecho El único testigo Que finalmente Si En algún momento Lo llegó a declarar Fue Cabeza de Vaca Y Y lo culpaban Inclusive a él De haber sido Quien contrató A esta agencia De ex agentes Del FBI Para vigilar A los hijos De López Obrador Pero la verdad Es que nadie Tenía una prueba Hasta que Precisamente Hoy Bueno no hoy Ayer Antier Apareció De pronto Una fotografía Que anda circulando Donde está José Ramón López Beltrán El hijo de López Obrador El del teléfono filtrado Sentado en una reunión En una reunión Con Empresarios Empresarios De dudosa calidad Y Frente a él Uno de los Responsables De todas estas Historias Macabras La verdad Quédese Le voy a Le voy a Le voy a presentar Algo Que es una chulada Es Una fotografía Por primera vez Que Hasta donde Se tiene Sabido Fue filtrado Por las propias Agencias No se les hacen Demasiadas Filtraciones Por parte de las agencias Aunque la Casa Blanca Diga lo contrario Como salió El embajador No se les hace Demasiado raro Que comiencen a surgir Ya las primeras Fotografías Como este caso De Un hijo De López Obrador Sentado Haciendo negociaciones Con personajes Que no debería De estar Ahí el hijo Del presidente Sentado con ellos Regreso de inmediato Y Vamos a Leer Esta Extraordinaria Nota Que hace La política Online Como están amigos Excelente Mañanita De día Martes Esta es la red De información Digital TV Soy su amigo Miguel Quintana El Troll Con el podcast De la mañana Un poquito atrasados Pero aquí vamos Ahí vamos Ahí vamos Me ganó Ochoa Y dije Bueno me espero Un ratito Oigan Suscribas al canal Ya que hice la pausa Suscribete al canal Dele click a la campanita Comparte el video Comente el video Y Dele like O dislike Y gracias por sus donativos De verdad Gracias por sus Donativos Bienvenidos Todos Ya tenemos a Rocco De regreso Bienvenido Rocco Y me da mucho gusto Porque así ya No me hago tantas bolas Algo les iba a comentar Pero bueno Bueno al final Hablamos de Xochitl Galvez Y les paso su número Digo ya lo hizo público No vamos a poner el video Donde Xochitl presenta Su número telefónico Para que le manden Mensajes lindos Bueno si Es que hay unos Pinchas atascados Que de verdad Da coraje Oigan que Que escándalo Que escándalo este De las agencias Que están investigando A los hijos de Obrador Desde hace mucho Y que interesante Que mientras están Debatiendo O López Obrador Quiere entrar a un debate De si De si Es correcto No es correcto Por parte de las agencias Todo este show Que arma Cuando de pronto Pues surgen Fotografías Como esta Como esta Donde está su hijo José Ramón López Beltrán Vamos a Les voy a leer El contexto De la Un medio de comunicación Que se llama La política online Que ya les he dado Algunas exclusivas De ellos Es exclusiva Nota exclusiva De la política online Aunque ya la comienzan A reproducir Algunos medios Como latinos Como código magenta Pero es exclusiva De la política online Dice Tensión Tensión Las agencias De Estados Unidos Fotografiaron A José Ramón López Beltrán El hijo De López Obrador En una reunión Con dos sospechosos Importadores En McAllen Texas Como lo adelantó La política online Exagentes Del FBI Vigilaban Los pasos De los hijos De López Obrador El cónclave En Papa Que encendió Las alarmas En Palacio Nacional Y si La verdad es que Cuando yo hice El video Que les En el que les Narré Que si estaban Agencias Investigando A los hijos De López Obrador Fue porque La nota La había dado A conocer La política online Ese video Aquí está Y miren Vamos con el contexto La pelea Con Francisco García Cabeza Evaca A quien otra vez Ya le están armando La persecución Tenía un correlato De que pocos medios Informaron Aquí nos incluimos Y no somos medio La política online En aquel entonces Adelantó En exclusiva Un dato Que generaba Pánico En Palacio Nacional La familia Presidencial Se había enterado Que exagentes Del FBI Vigilaban De forma Encubierta Todos los pasos Negocios Reuniones Y eventos De la vida Privada De los hijos De López Obrador ¿Quién es el que Averigó esto? El jefe de seguridad De López Obrador El que está Inclusive a cargo De lo que es La versión Del Cisen Pero hoy De López Obrador Audomaro Martínez Audomaro Martínez Que es El mismo Que fue Jefe de seguridad De López Obrador En el 2006 Cuando comenzaron Estos escándalos De que era financiado López Obrador Por el narco Lo más interesante Es que Una escolta De López Obrador De aquel entonces Que estaba a cargo De Audomaro Resultó detenido Y lo mandaron Hasta Almoloya Porque se Se logró Descubrir Que Trabajaban Para El cartel De Los Beltrán Leiva Y finalmente Entonces Pues que interesante Porque Audomaro Lo salva Lo rescata Y hasta el día De hoy Audomaro El jefe de seguridad De López Obrador Le ha dado Chamba Cargos Hoy lo tienen En la Guardia Nacional Bueno pues este Este militar Que siempre ha estado Detrás de López Obrador En las cuestiones De seguridad Es el que Con una investigación Logra descubrir Que agentes Del FBI Vigilaban A los hijos De López Obrador Y lo ponen Alerta Ya lo habíamos Platicado aquí Estas investigaciones Eran atribuidas En ese momento Al entonces Gobernador De Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca Ahora se hace Más transparente La intensidad Con la que AMLO Avanzó en su intento De destitución A Cabeza de Vaca Pero en las últimas Semanas Las señales Desde Estados Unidos Obligan a Un replanteo De estas teorías Conspirativas Quiero decirles Que Cabeza de Vaca Negó Negó Estar detrás De esto Y yo le pude Preguntar Estuvimos en En una reunión Estas Webinar Que organizan De pronto Algún Alguna organización Y Pagó Pagó Comienzan a Bombardear A través Inclusive De medios De comunicación Hay que replantearnos Si estaba Cabeza de Vaca Metido Como finalmente Él me confirma Que no Dice la película Abre una pregunta La política online ¿Era Cabeza de Vaca O las propias agencias De seguridad De los Estados Unidos Los que seguían De cerca A los hijos De López Obrador Vamos a la respuesta Que nos plantea La política online En los últimos días Personajes muy vinculados A las agencias Estadounidenses Empezaron a circular Algunas fotografías Que mostraban Una reunión De José Ramón López Beltrán Con quien fuera El titular De aduanas Rafael Marín Molinedo ¿Quién es Rafael Marín Molinedo? El hermano De Nico El chofer De López Obrador El que inclusive Recuerden Que está señalado De ser Uno de los operadores Que recibió El dinero Del cartel Bueno Ahí está sentado Con José Ramón López Beltrán Bueno No es hermano Es primo Primo hermano Perdón Primo hermano De Nico De hermano Si es primo hermano Bueno Insisto Nico Es el Ex chofer De López Obrador El del famoso Osuro Que está implicado En el presunto Financiamiento del narco A la campaña presidencial En el 2006 Ahí estaban sentados El primo de Nico Y el hijo De López Obrador Junto A dos hombres Que según Las versiones Que ventilan Desde Estados Unidos Representarían Los intereses De importadores De combustible Dicho de otro modo Los agentes norteamericanos No descartan Que se trate De empresas Del huachicol Un Y no descartamos Después de la relación Que tuvieron todos Con Carmona El rey del huachicol Y los siete gobernadores Y los siete gobernadores Que patrocinó Todos los candidatos Que Mario Delgado Le pidió Que apoyaran Y que incluyó El uso Del avión Particular De Carmona Y sus camionetas Hasta que Un día Se vuelve incómodo Y alguien Lo silencia De un tiro En una peluquería En Garza García La reunión La reunión Esta de la fotografía Que están viendo Ustedes en pantalla Donde está de espaldas José Ramón Explican Desde Estados Unidos Ocurrió en McAllen En Papadux Un restaurante Muy coqueto De comida del mar Ubicado A pocos minutos De la frontera Con Reynosa Tamaulipas Se trata De una fotografía Muy complicada De justificar José Ramón López Estaba junto A su hija Recién nacida Y dos personajes Que están siendo Investigados Por las autoridades De Estados Unidos Por estar relacionados Con importación Ilegal de combustibles A México Un dato Y bueno Evasión de impuestos CTC Un dato Que todavía No había sido revelado A esa reunión También llegó El alcalde De Reynosa Bueno Como les gusta Llamarles El presidente Municipal De Reynosa Carlos Víctor Pérez Ortiz Quien es Hijo De la ex Senadora Mackie Recordemos Que la política Online Accedió A una fotografía Presuntamente Tomada Por el mismo Agente Del FBI Que mostraría La llegada De Peña Ortiz A Papa Dux Y bueno Todo el mundo Se pregunta Que hacía Ahí La autoridad Municipal El presidente Municipal De Reynosa Sentados Junto A Marín La hipótesis Que se maneja En los Estados Unidos Vincularían A estos dos Empresarios De la importación De combustibles Con otro personaje Investigado Del otro lado De la frontera Sergio Carmona El rey Del huachicol Recordemos Que fue asesinado Para silenciarlo Allá en Monterrey Se han dicho Muchas cosas Desde su presunta Participación En el negocio Del huachicol Hasta su financiamiento En las campañas De Morena Hay que recordar Que meses Más tarde De haber revelado La vigilancia Sobre José Ramón López Beltrán De parte Del FBI Y también Sobre Andy Quien es Quien es Descubierto Por los restaurantes Que tiene Que estaba construyendo En Nueva York Pero en este caso Sobre presuntas Inversiones En Nueva York Se dio a conocer El famoso informe De la Casa Gris De Houston Desde entonces Los hijos de López Obrador Han evitado Viajar a los Estados Unidos A ver Esta parte Es muy importante Esto es muy Muy importante Que demonios A ver Y aquí es donde Yo hago la pregunta Que demonios Es que es excelente Como lo plantea La política online Al final Que demonios Hace José Ramón López Beltrán En México Porque les voy a decir esto A ver Vamos a Vamos a poner La foto en grande No han visto La foto en grande Perdón No se las mostré En grande Aunque la tienda La puso ayer Pero bueno Vamos a ponerla En grande Ahí está Ahí está En pantalla La reunión De los dos empresarios Y Nico El ex chofer De AMLO Ahí están En pantalla Que este Que otros detalles Bueno Hay más Más fotografías Porque Porque el El medio Pudo accesar Al expediente Completo De la gente Y ahí Confirman Cuando llega A ese mismo lugar El presidente Municipal De Reynosa Tamaulipas Bueno Ese es Ese se supone Que es José Ramón Tiene la misma Calva Que es Característica De él El mismo Tonelaje Desde la espalda El que se ve Muy claramente Es el primo Hermano De Nico Que por cierto Antes estuvo En el transísmico Y Muy bueno Ahí están Los Los antecedentes Aquí viene La pregunta ¿Por qué Demonios López? A ver Cuando descubren A José Ramón López Beltrán Viviendo en la casa De Baker Del ejecutivo De Baker Y que no Logran Mantener La mentira Se mudan Se mudan A una Segunda casa No era una Casa tan lujosa Hagan de cuenta Que la de Baker Era de 20 millones De dólares La de La de La de La segunda Casa Es de 14 El precio Más o menos Oscila entre 11 y 14 Bueno Pero ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Demonios dejó José Ramón De vivir En una casa Para irse a otra? Bueno Pues por el escándalo Y entonces Cuando ya le preguntan Sobre la segunda casa Ahí si pueden Demostrar Que es de ellos Que la había comprado Por cierto La esposa Y estaban 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 en todo En todo En todo El proceso De De este De adquirir De cómo adquirieron Esta casa Y bueno Pudieron argumentar Que era de ellos Y todo el mundo dijo Bueno pues no es la casa De 20 Pero si es la casa De 14 O sea sigue siendo Una residencia De mucho lujo En Houston En uno de los fraccionamientos Más este Más exclusivos Hay algunas cosas De verdad bien interesantes Sabían ustedes que Este fraccionamiento Está muy cerca De Baker Hughes Y de Deer Park Perdón Está muy cerca De Deer Park La refinería Que compró López Obrador Luego En ese mismo fraccionamiento Se compró una casa La hija de Alejandro Esquer El secretario particular De López Obrador Y esta mujer La hija de Alejandro Esquer Es la que maneja Pemex En Estados Unidos Y ella fue la responsable De la compra De Deer Park Porque ella está En esa área De Pemex Bueno Todo va quedando En el mismo barrio Y con los mismos cuates Ahora Deer Park Es la refinería Que utilizan Todos estos individuos Que han sido investigados Desde el rey del huachicola Hasta estos Porque es en la refinería Donde compran El combustible Que cruzan a México De manera ilegal Si ya López José Ramón López Beltrán El hijo de López Obrador Si ya había logrado Demostrar Que la segunda casa Si es de ellos O sea No con que lo compró Pero que si es de ellos Y si Si es de ellos O sea La verdad es que la segunda casa Es de ellos ¿Por qué no viven En esa casa? ¿Por qué a los Pocos meses Se mudan a México Se viene una casa Igual otro escándalo Que era De una Ejecutiva Del periódico La Jornada No, todo es Una coincidencia ¿Pero por qué José Ramón Desde entonces Vive en México Y no cruza La frontera Para ir a su casa Carísima De 14 millones de pesos Es de pesos No de dólares ¿Por qué? ¿Por qué está allá? ¿Por qué No han vuelto A su casa De Houston? Hay algo Que es muy importante La esposa De José Ramón López Beltrán Carolina Adams Toda la vida Se ha movido En Estados Unidos De hecho Tenía Tenía invitación Y acceso A las cenas Que se hacían En la Casa Blanca Ella Siempre ha trabajado Como broker De empresas Importantes Del tema Energético Y sus negocios Estaban vinculados Primero en Brasil Y luego en México Pero siempre con Socios comerciales En todo el mundo Carolina Adams Estaba metida En esto Y toda la vida Ha vivido En Estados Unidos Carolina Adams ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué de pronto Si ya tienen La argumentación Tienen el dinero Tienen la forma ¿Por qué no viven En Estados Unidos? ¿A qué le tienen miedo? Jamás se volvió A ver A Andy López Beltrán Que cruzara La frontera Cuando él estaba Muy 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 presente Por eso lo descubren En este restaurante Que echó a andar En Nueva York ¿Por qué demonios No cruzan Los hijos De López Obrador A Estados Unidos? ¿De qué Los están Investigando? Esa es la realidad Desde entonces Viven aquí Voy a ponerles Primero un video El video De Código Magenta Que hizo Respecto a la foto Vale la pena Vamos a verlo El escándalo De la investigación Ya se activó Ya se activó Solito Vamos a poner El video Y Y luego Les voy a poner Otro video Bastante interesante El escándalo De la investigación Del New York Times Que pretende Ligar a los hijos Del presidente Andrés Manuel López Obrador Con redes del narcotráfico Sacudió la semana pasada Al gobierno De la cuarta transformación Y la respuesta Del mandatario Fue que era un documento Carente de pruebas Insistiendo en que Sus hijos Nada tienen que ver Con la operación De su gobierno Y por tanto Desestimó el reportaje Al que calificó De calumnia Hoy Código Magenta Está en posibilidad De desmentir Lo dicho Por el presidente López Obrador Sus hijos Operan desde Las entrañas De su gobierno Sospechosas negociaciones De manera directa Con altos mandos Del gobierno En el que ellos Sus hijos No detentan Oficialmente Ningún cargo Para muestra Aquí les presentamos Una fotografía Tomada en abril De 2023 En el restaurante Pápado De Far En Texas En ella Se ven cuatro hombres Entre los que son Claramente identificables Dos Uno Rafael Marín Mollinedo En esos días Director general De aduanas Otro De espaldas Y con camisa negra José Ramón López Beltrán El hijo mayor Del presidente El de la casa Gris de Houston Si el inquilino De Palacio Nacional Dice que sus hijos Nada tienen que ver Con su gobierno ¿Qué hacía José Ramón Sentado en la mesa Del restaurante De una ciudad Fronteriza Norteamericana Bueno Ya se les van a ir Todos Ya Loret Lo presentó Anoche Ya le van a dar Seguimiento A ver Pero que demonios Quien filtra La fotografía Pues las agencias De Estados Unidos Entre más Las caliente López Obrador Más van a seguir Filtrando Este tipo de cosas Otro video Que ha sido Muy viral Digo Hablando de Lujos Y como han cambiado La vida Los 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 Tribagos Es este video Que ha estado Circulando En redes sociales Vamos a ponerlo No se si tiene audio Vamos a ver Me voy a quitarlo Si no Los derechos Me van a pegar Bueno Es una Es una Reunión En un restaurante De lujo Con Andy Andy El La cabeza Del clan De los Tribagos Está hasta Las manitas Ebrio A más no poder Ebrio A más no poder No tiene nada De malo Echarte unas copitas No tiene nada De malo Divertirte Eso no es pecado Bueno Y cual es el pecado No pues ninguno Nada más Que hasta el día de hoy No nos han dicho De que viven Como para pagar Estas cuentas Están excesivas Están embriagándose En restaurantes Caros Es caro Déjenme decirles Y finalmente El sujeto Que ven ahí De lentes Y barba Es Alejandro Fernández El artista A ese nivel O sea Salieron juntos Del restaurante Se dan Los últimos Jaloncitos Y luego Se despiden Y adiós O sea No creo que Alejandro Fernández Se siente En la mesa Con cualquier cabrón O sea Con todo respeto Bueno Andy Tiene ese lujo De sentarse Con el hijo De Vicente Fernández A ponerse Hasta el Chendengue Y bueno El que va enterito Es Alejandro Recordemos Que lo suyo Lo suyo Si es la fiesta Y ahí Si se ve Que le ganó Al hijo De López Obrador Bueno Pues esta También está Dando Es un Un video Viral Por los excesos Principalmente Porque No tiene nada De malo Divertirse Pero Pero cuando te diviertes Con tu dinero No con el dinero De los mexicanos Y la verdad Es que La verdad Es que este Tribago Eso está haciendo En el video Bueno Pues ahí Está El tema El tema Del día De hoy Esta fotografía Y A ver Es una Pinche foto No presentaron Más Si el tema Y el contexto Es una foto Donde está El hijo Del presidente Con dos empresarios Que tienen Una investigación Por Posibles Delitos De Importación Ilegal Y evasión De impuestos O sea Huachicol Pues Esa es una Y la segunda Que la fotografía Fue tomada Por agentes Del FBI Y que demonios Hacen las fotografías Ya circulando Pues que las agencias Le están filtrando A cada chingadaso Que López Obrador Les mete Las agencias Le están contestando Y lo dije yo Aquí en otros videos Lo que están haciendo Es utilizar A los medios De comunicación Mexicanos Pues para Darle su joda A A López Obrador Oigan ya Nomás como comercial Final Lanzaron un libro Bastante interesante La gran Farsante Este libro Es de La revista Etcétera Y pinta Ser un libro Bastante Pues bastante Poderoso Porque Habla De Realmente De quien es Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Que es El títere De López Obrador Pero aquí Nos está Tratando De De dar Una biografía Real No esta De ficción Que hicieron En la película Esta Que Que fue El monumento A la vanidad No Es un libro Que habla De quien es Cuál es El verdadero Rostro De Claudia Sheinbaum Es un libro Que publica La revista Etcétera Vuelvo a insistir Lo escribe Orquídea Fong Y La El prólogo Está hecho Por Fernando Belasurain Así que Es el libro Que lanza Etcétera Yo se los Recomiendo Está Brutal Y Ahí está Si lo quiere Mire Usted lo puede Comprar Por Amazon Y Se lo dan Ah Está abajo Usted se lo Puede comprar Por Amazon Y No pasa nada Nada Absolutamente Nada Como cualquier Comprar Otro libro Pero si usted Lo compra Directo Con etcétera Le sale Más barato Esa es la Realidad Y entonces Es donde Vale la pena Invertirle al libro Porque Porque va a tener Usted un documento Bastante Bastante Bueno Con el que va a poder Agarrar a los Chairos Y mandarlos A la chingada Perdón que lo diga Así pero Los Chairos De inmediato Van a Perder argumento Cuando usted Salga Y les demuestre Que Lo que dice Por cierto El libro De Etcétera Pues es Este Una realidad Una realidad Que intentan Ocultar Que intentan Tener Con ficción Sobre Sobre Quien es Claudia Sheinbaum Y Claudia Sheinbaum Pues la verdad Es que lanzaron El libro No he visto Que salga A decir Los voy a Demandar Me están Difamando Así como Suelen hacer Su drama Yo no he visto Que Claudia salga A negar Los datos Que vienen En el libro Y bueno Eso es Un dato Bastante Así que Ahí está La La propuesta Del día El libro De De Este Ay Porque Ahí está Es que Trabagar Con la cámara Es espejo Es al revés Bueno Ahí está El libro Es el libro De 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 la revista Etcétera Orquídea Fong Lo hace No lo hace Marco Levario Y Pero si Lo publica La revista Etcétera Cómplenlo Ya está En circulación Y Por los comentarios Que está Yo todavía No lo tengo La neta Yo no lo he leído Pero Pero por los comentarios Que está Viendo Vale la pena Bueno Ya tiene ahí Usted Argumento Para poder Para poder Alegarles A los Chayros Y decirles No es cierto La candidata De López Obrador Es un Títere Brutal Bueno Pues yo soy Su amigo Miguel Quintana Dejamos aquí En En la En la Pantalla El El libro Recuerden La revista Etcétera Tiene este Excelente libro Y Ustedes lo puede Adquirir Ya Ya Directo En las oficinas De etcétera O a través De Amazon Bueno Pues yo hasta aquí Lo voy a dejar Gracias a todos Suscríbase al canal Dele click A la campanita Comparta el video Comente el video Y Y la verdad Es que La verdad Es que nos ayuda Mucho que en el algoritmo Usted le de like O dislike Y que comente Ese es básico Lo dicen ¿Cómo podemos ayudar? Así es como pueden ayudar Ya sé Es que les iba a poner El tercer video Perdón Si, si les iba a poner El tercer video Vamos a poner El tercer video Para despedirme Pero yo lo voy a dejar Ya puesto Y No dura nada Dura menos de un minuto Me voy a despedir Me voy a despedir Con el tercer video Pero yo Mientras Les doy gracias Y gracias por sus Donativos Gracias por sus donativos Los dejo con Xochitl Galvez Esto que hizo Es brutal Brutal Usted le quiere marcar Xochitl Galvez La neta La neta Se rifo Bien, bien Bien Xochitl Galvez Les volteó La jugada Brutal Brutal Así que Vamos a verla Gracias a todos Nos vemos en el siguiente podcast Como resultado Del pésimo ejemplo Que dio el presidente López Obrador Se publicaron Con mala leche Muchos más teléfonos Filtraron también Mi número Y desde entonces No han dejado De llegar mensajes Si aún no lo tienes Aquí se los dejo 55 28 99 12 35 He decidido No cambiarlo Entre los mensajes Que he recibido Critican mis kilos de más Y me critican Los dientes chuecos No se preocupen Eso se quita Lo que no se quita Es el cariño De los cientos De mensajes De apoyo Ánimo Y solidaridad Que me han llegado Y esos Ahí se quedan Así que Preocúpense Porque esto Ya nadie Lo para Como resultado Del pésimo ejemplo Que dio el presidente López Obrador ¡Gracias! 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 Por favor ¡Gracias! Gracias por ver el video.